Y que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Cierate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turnito Cierate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turnito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones de amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, sea de comienzo No hay que sea tóxico soy un poquito intenso Somos clásicos como en la cuarenta y quendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos, los reglones de los que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime si esto se corto sigue El que quiera con vos Que se fuiste lo botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turnito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turnito Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turnito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turnito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago Son porque te pienso Si tuviera dimensiones Este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos Sea de comienzo No es que sea tóxico Soy un poquito intenso Somos un clásico Como en la cuarenta y quendo Vos sos mi inspiración Son lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos Son los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto es corto Sigue El que quiera con vos Que se puse lo botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide S.S.F. mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Te pienso cada día Que enrolo y dibujo en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciéndote ayer a tu turnito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciéndote ayer a tu turnito Este es un premix exclusivo De la línea del mix DJ Nico Montero Las Tranitas Tucumán Las Tranitas Tucumán